Gracias al profesor Ángel Quintero. Para el profesor Carrara llegaron también dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el impacto de las reformas borbónicas? Digamos, si hubo un proceso similar en el caso del Imperio Portugués en el siglo XVIII, es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál fue el peso fiscal de la trata de esclavos a través del Atlántico para el Imperio Portugués? Bueno, respondo al revés. No sabemos todavía la dimensión de la trata de esclavos. Estamos empezando a hacer los cálculos para el Imperio. Bueno, los datos que tenemos, o al menos los datos que yo mismo he sistematizado, valen para Brasil. Ahora empezamos a sistematizar los datos para todo el Imperio. Y entonces no tendríamos estos datos sobre la trata de esclavos. Los esclavos en verdad ingresan en los puertos como cualquier mercancía. Entonces hay que establecer algún tipo de proxy para llegar al menos a números más o menos válidos. La segunda pregunta. Me parece que las reformas borbónicas, que son tan importantes en el Imperio Español, en Portugal tienen impactos distintos en diferentes regiones. Voy a explicar. En Minas Gerais no tuvimos reformas borbónicas. ¿Y por qué? Porque Minas ya nació bajo un tipo de administración que era la más eficiente del Imperio. Tendríamos en Minas Gerais, en 1714, la más alta autoridad financiera del Imperio. El individuo más talentoso, el individuo más eficiente, el cerebro más inteligente del Imperio, en términos financieros, salió de la Casa de Moneda de Lisboa y se fue a Minas Gerais. Y implantó allí, e instaló allí, rutinas administrativas que ninguna otra capitanía la tenía. Yo, bueno, yo puedo decir, no tuvimos casos de, no me arrojen piedras, por favor, no tuvimos casos de corrupción en Minas Gerais. Voy a decir, no tuvimos casos de fraude y corrupción fiscal. O sea, las cuentas siempre cierran al final. Muy diferente de lo que ocurre en Bahía, en Río de Janeiro, etc. Lo que no es lo mismo que no haber relación corrupta entre asentistas y las autoridades regias. Este es un tema abierto, digo solamente con base en los libros fiscales. No he encontrado diferencia de ni siquiera un real. La diferencia que he encontrado de medio real en las cuentas de ingresos y gastos. En Bahía tendríamos de millones de reales. Y son famosos los casos de administradores corruptos. La más alta autoridad fiscal de Brasil, por ejemplo, el proveedor Mor, que va preso, que sigue bajo la cárcel en Lisboa, con su familia, y es una tragedia. En Río de Janeiro también, a lo largo del siglo XVII y después siglo XVIII. No hay una única autoridad en Minas Gerais que va a la cárcel por corrupción. No tenemos la palabra corrupción en los 17.000 documentos sobre Minas Gerais en Portugal. ¿Entienden? Bajo la perspectiva del Estado. ¿Por qué? Porque en 1714 fueron implementadas ciertas rutinas administrativas que hacían absolutamente imposible. Era un control efectivo. Era la única capitanía que no enviaba las cuentas para Portugal. Todas las otras capitanías tenían que enviar las cuentas para que se las averiguaran y todo. En Minas no, porque las cuentas eran tomadas en la misma capitanía, porque los más altos funcionarios estaban allí. Los oficiales de regalaciones de más alto rango. Entonces, cuando llegan las reformas borbónicas al Brasil, en verdad, las reformas del Marqués de Pombal, sí tienen importancia para estas capitanías, porque las cuentas se vuelven más sofisticadas, las cuentas son, bueno, tenemos ahora contabilidad en cada capitanía, pero para Minas no hace diferencia, porque tenemos las cuentas, y si les presento datos desde 1700, es porque tenemos todos los libros fiscales para Minas Gerais. Todos. Entonces es posible saber con detalle, día a día, lo que ingresaba, en qué gastaban. ¿Cierto? Esta es la diferencia. No sé si respondo. Bueno, también es mi objetivo tras hacer confusión. Bueno, bien. Entonces, creo que la sesión de la mañana ha sido muy exitosa. Hemos logrado finalmente responder las preguntas, todo completamente. ¿Quién? Sí, una demostración de...